¡Ay, qué feliz estoy! ¡Qué feliz me siento! Déjame acomodar todo porque hoy viene mi hombre, mi macho, mi cuchicuchi, mi muñeco. ¡Ay, qué amor! Yo no soy médico, mi amor, ni tampoco ni me dieron. Pero tengo que ser, nada más, pero tengo que ser que nunca quisieran tener. Ese sueño que yo amo, de ese negro. Sí, ¿sabes qué? Tengo un abrazío, mi amor, para ti. ¡Ay, mi amor! ¿Y tú vuelves así? Se trae el sitio a tiempo. ¡Ay, mi amor! ¿Y mi piquito? ¡Ay, sí! ¿Tú piquito? ¡Tú piquito! ¡Mi piquito! ¡Tú piquito! ¡Tú piquito! ¡Ay, mi amor! Mira, este... No, mi amor, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en dar una vuelta contigo. Sí, mi amor. Ahora que tengo un tiempo para que sigamos viendo el país y sigamos compartiendo un poquito más. Sí, mi amor, sí, mi vida, mi cuchicuchi, vámonos, vámonos. ¡Ay, sí! Saludos, 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 mi hija. ¡Ay, bendición, pa! ¡No te bendiga! Ojo, ¿cómo estás, suegro? ¿Qué dices? Saludos. ¿Quién es? Pa, pero yo... Yo te lo presenté, ese es mi novio. ¿Cuándo tú me lo presentaste? Yo me hubiera acordado... Una gente así nada más se ve en la cárcel y yo nunca caigo preso. Ay, no. Ay, pa, pero no me lo maltrate así. Mira, 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 mira. ¡Qué sweet! ¡Eso es sweet! Ay, eso es algo se toma linda. Mira qué cosita, muñequito. Mucho gusto. ¡Gustos amantes! Para servirlo. No, 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 no. Escúchame, pero no. ¿Cómo va a ser eso? Puede ser mi novio, pa. Yo lo que tengo es problema. Mira lo que tú me traes a la casa. Yo no necesito ayuda. Sí, pero tú crees que tiene problema. Yo no, yo lo quiero. Yo lo amo a él. Es que no puede ser. ¿Pero por qué? No puede ser, no, óyeme. Es que no puede ser que eso sea lo que tú traigas a la casa. Sí, hágame. Yo le voy a decir algo. Usted puede tener el problema que usted tenga. Para eso uno está aquí. Porque cuando uno ya forma parte de la familia, los problemas de los demás son también problemas de judo. Pero fíjese. Por ejemplo, fíjese en mí. Yo necesito ir al trabajo. No tengo para un taxi. No tengo para un taxi. Yo, eh, mire, mire como que yo estoy. ¿Usted cree que eso es justo? ¿Sí? Para llegar a mi trabajo, que es lo más importante, que voy saliendo para allá. No tengo para un taxi. Y esto es lo que tú me traes a la casa. Esas son unas garmitas que voy a tener que cambiárselas. ¡Ay! 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 Pero, pero... Tienes que cambiarle la pila porque yo, ¿eh? ¡Ay! 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 Sí, ¿verdad? ¿Y eh? ¿Usted qué anda en eso? Ah, sí, sí. Yo sé que ando en ese mercedo. ¡Ay! ¡Pero que tú no me habías dicho que le has pedido mercedo! ¡Ay! ¿Usted le ha dicho? ¡No! ¡Sí! Yo sé que ando en ese mercedo, en 2020. ¡Pero bello! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Pero, pero... ¡20, 20! ¡20, 20! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero mi amor, bienvenido a esta casa! ¡Ay! ¡Gracias! Si hay algo que yo necesito es realmente llegar a mi trabajo que estoy... ¡Ah! ¡Pero espérense! ¡No se preocupen! Yo le dije que yo... ¡Me voy a pie! ¡No, no! ¡Jamás! ¡Ya la llevo! ¡No, no! ¡Qué llevo, papá! ¡Claro! ¡Para eso, usted es... mi suegro! ¡Bustamante! ¡Bustamante! Entonces, a ti te ponen algún carro, el merced de vende el hombre, ahí está el hombre peleando que te llevaste el carro. ¡Dame de nada! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero cómo! ¡El carro no es suyo! ¡Lo que pasa es que uno le da unas vueltas para que voltee toda la agua. Yo dije que andaba en él, no es que era mío. Ah, porque usted es un hijo verdaderamente, que usted andaba en él, no que era suyo. Sí, yo hablé en la verdad. Se me va, esto no necesita, lo que hay aquí es el problema. Y viene un arrastrado así, ¿eh? ¿Tú crees que eso es justo, eh? Pero es que yo lo hago. Un hombre como yo, que lo que más tengo es problema. Lo que más, mira, mira lo único que me acompaña a mí, mi hija, mira. Veinticinco pesos que no me da ni para coger un taxi. Conocí a mí, me da para coger un taxi. Permiso que te hagas un taxi, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Ah!